Viviendas, el caballito de batalla del gobierno en año electoral. El reclamo de miles de familias jujeñas por un techo propio es, sin dudas, una de las demandas más sensibles de la sociedad. Luego de 12 años en los que llegaron a Jujuy la mayor cantidad de recursos de toda su historia, alrededor de 6.500 familias siguen necesitando un lugar donde vivir. Luego de un relevamiento que demandó un año, el gobierno actual calculó que 3.000 viviendas están hoy en manos de gente que no las necesita. Fueron adjudicadas a través de vínculos oscuros, por convenios que el gobierno firmaba con sindicatos que jamás rindieron cuentas de lo que hacían con las casas que recibían. La inmoralidad de los funcionarios de turno fue lo que permitió el reparto discrecional de las viviendas. Por otro lado, el agujero que dejó la gestión de Milagro Sala al frente de la red de cooperativas sociales que recibían fondos públicos para construir viviendas es la otra gran explicación a la demanda que aún subsiste en Jujuy. Según las investigaciones judiciales, alrededor de 2.300 viviendas fueron pagadas y nunca concretadas o construidas a medias en el mejor de los casos. Todo este cuadro dramático para miles de jujeños que residen hacinados en cada rincón de la provincia se ha convertido en una oportunidad para el gobierno de Gerardo Morales. La obra pública, con dificultades durante el inicio de 2016, se ha reactivado en la segunda mitad del año que pasó y volcó toda su fuerza en la construcción de casas. El gobierno se entregó un puñado en perico, pero pretende avanzar con más de 1.000 hacia fin de año. El método de entrega elegido privilegia la transparencia y busca un contraste con el desguace de la gestión del kirchnerista Eduardo Fellner. El orden expectante para poder acceder a la vivienda. Con esto, ¿qué hacemos? Nosotros garantizamos que nuestro equipo social vaya y visite a esta familia que hizo una declaración jurada, que declaró en el instituto que cumple con los requisitos. Entonces, nuestro equipo social va y realmente verifica que se cumpla con esa declaración jurada. Si cumple con la declaración jurada, directamente pasa al número que le ha salido sorteado. Si no cumple, pasa el siguiente. Suponete, hoy vamos a sortear 2.000 números, 2.000 familias, y estamos entregando 550 viviendas. Si los primeros 550 números cumplen con los requisitos, ya tienen su vivienda. Si no, pasa el 551 y así sucesivamente van pasando a los que van cumpliendo los requisitos. Eso es el orden de prevención. Pero el que no sale ahora, que se quede tranquilo, como dijo el gobernador, este es el primer sorteo. También busca poner atención en la calidad de terminación de las viviendas que la gente recibirá. Hace algunos días, el gobernador admitía que hay muchas edificaciones que probablemente se tengan que reparar o demoler por los denominados vicios ocultos, esas fallas de construcción, que se originan por el retaseo en los materiales utilizados. Las viviendas que están en malas condiciones. Estamos trabajando todavía en ello. Quiero que tengan tranquilidad las familias, porque no vamos a demoler viviendas de familias que ya están ocupando viviendas. Estamos hablando de viviendas que están a medio construir y que no están ocupadas. Y que lamentablemente en lugar de poner hierro del 12, no es cierto, han puesto del 4, es tan complicada. Pero bueno, allí vamos a reconstruir. Pero no quiero que se transmita la intranquilidad, porque el otro día con esta información, toda la gente del country y todo estaba con miedo. Que se queden tranquilos. Obviamente que tienen muchos vicios ocultos, muchas fallas, pero nosotros no vamos a actuar sobre viviendas que ya están ocupadas por familias. Vamos a tratar de darle las mayores garantías. Y si es que no tienen viviendas, no los vamos a molestar. Es decir, no importa cómo haya sido el sistema anterior, en ese caso, en la medida, reitero, es que se trate de vivienda única. Así, la gestión Morales busca hacer de una crisis una nueva oportunidad, cambiando corrupción y clientelismo por transparencia y calidad, en uno de los costados más sensibles para las familias de la provincia, el sueño de la casa propia. Nos encontramos en el barrio Florida de la ciudad de Palpalá, donde se están construyendo 84 viviendas que fueron sorteadas hace un par de días en la vieja estación para las personas que viven en el Gran Jujuy, es decir, Palpalá, San Salvador de Jujuy y la localidad de Yala. Estas viviendas tienen un avance del 70% y se dijo desde el gobierno provincial que los materiales utilizados para tal fin son de gran calidad y que estas viviendas van a ser acordes a las necesidades de las familias que fueron beneficiadas en el sorteo de las 550 viviendas que se dio en la vieja estación y que van a tener la posibilidad de vivir en este sector de la ciudad de Palpalá. Esto se quiere hacer para diferenciar etapas anteriores donde se entregaban viviendas con pocos recursos, con pocas instalaciones básicas en los sectores barriales y también con muy mala calidad de materiales que luego tenían los problemas con las rajaduras, con distintos temas eléctricos también y por supuesto la infraestructura de los techos no era la que las familias necesitan para esta ocasión. Aquí estamos en este grupo de viviendas que está muy avanzado en la ciudad de Palpalá, exactamente en el barrio Florida. ¡Gracias! ¡Gracias!